a ver hey bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta va a hacer jugar un juego que salió hace muchos años super mario room y se quita propaganda por aqui ok ya empezó y esta historia no se va a ayudar a 12 y destruir el cartillo como en casi todos los juegos y se va a robar a pitch como en todos los juegos bla 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 soy bounce miren el tutorial el tutorial ya me lucí asi que pues ni modo pues miren no estoy tocando no estoy tocando nada no estoy tocando nada se los juro miren no puedo aceptar yo no estoy tocando nada yo no estoy tocando nada dun dun pin 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 dice si se suicida solo yo no se bien y pum ya fui ya se acabo de saltar ya 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 su, 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 su ahí miren todas ya no no hace falta porque saberlo solo porque su, pues el móvil no tiene que ser diferente todos los otros juegos de mario y ahí el castillo se destruye mientras mario va a salir su vida y castillo destruido en modo pues castillo destruido en modo y mientras carga yo me puse un video 2000 años mas tarde 3000 años mas tarde 3.000 años más tarde Después de esperar 3.000 años más tarde, al fin cargó Por la pantalla se puso en negro Vale, se destruye la casa, todo normal Ahí dice, vayas a su princesa, pórtese bien Y ya se hace la princesa Vamos a comenzar el video Aquí con el hongo Con todo Hongo molesto Blah, blah Ustedes cortan la princesa, eso es obvio Siempre lo hacen Blah No Bien, hay que entrar bien en el nivel, eso es obvio Eso es obvio Ah, bien Ah, me pasé, por eso está distraído Err, bueno No Reinicio No pensaba a comenzar el juego así, pero Iba a hacer porque unas ratinas me estaban molestando Así que Listo Y sigamos con el nivel Me faltó esta moneda Y llegamos 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 a 8% Ya ganamos Ya ganamos Seamos felices la vida porque ya ganamos ¿A mí esto no va a pasar nada? No Ya el honguito Está ahí Llegando a ustedes si es que quieren PUM Los tickets que nos entregan La carrera Vamos a ganar la Nintendo Y no quiero compartir con Nintendo Nintendo es el listo Yo veo porque no molesto Y no pone Porque es molesto Y hay que ganarle a Torque Se ve humillante Que Nintendo no gana Así que Y una estrella Tienero gratis Tienero gratis Au Yes Ya cállese Ni modo Ni modo Igual agarramos Vamos 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 en el video Ya se acabo Ya se acabo Ya se acabo Ya se acabo Se acabo Creo que tu ganaste Si Ya gané Gané Le gano a Nintendo O no le gano Que dice Yo para mi que así Porque Nintendo fue muy mal Pasen Ya Ganamos 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 Mira Aja Ya ganamos Ganamos 8 minutos Vamos jugando Y ya ganamos Vamos a intentar Ay Que repállense Ya Dosto Ahí Ya Aquí Aquí Me va a venir Copyright Por tu culpa Niña Niña Furly Rata Me va a venir Copyright Por la culpa De la niña Rata Que ve Youtube Ok Aquí Amigos No hay Regalo Amigos Uno A ver Lo que sean Si tengan Este juego O sea Casi nadie Porque casi Si llegan Este canal Por casualidad No 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 este Ya Ok 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 No 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 Si regalo No sirve No sirve Pigman No sirve Pigman Ya Ok Apoda suerte Apoda suerte Agujil Ay Mi modo Mi modo Si Ay Íbamos Por dónde íbamos Ahí Mi modo Mi modo Mi modo ¿No se ha jugado a otra carrera? ¿Alguien puro? Más puro desde acá. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vale, vamos ganando a este otro tipo. Vale, gente ha muerto ahí. Vamos a ganar, vamos a ganar. La carrera, la ganamos, la ganamos, la ganamos. Ya ganamos, ya ganamos con esta, ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos todo, ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Ok, ya está, ya está, él no ganó, ¿cierto? Cuatro, es un chiste, es un chiste, ya no vas a estar en mi canal si seguís hablando en nuestro video ¡Dú, ¡Tap! ¡Dú, ¡Tap! ¡Dú, ¡Ipup, Ipup! Ok, ya está Nivel 1, 4, ya, ya. Abajo. Ya, quítate. Ya, 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 déjenme, sí, me va a venir el copyright, si no. Aquí se acaba el video antes de que me venga el copyright, ahorita le voy a dar una paliza.